La rendición de cuentas, los cambios que se esperan en el bufet jurídico de acá de San Francisco de Macorís a nivel nacional. ¿Qué valoración tiene usted Ezequiel en relación a lo que da de año y el año anterior para ser un poquito más específico o directo en su análisis? ¿Qué cambios usted entiende que ha habido mejoría o que estamos igual, los escándalos nos afectan como ciudad? ¿Qué le parece? Bueno, en sentido general, yo diría que primero buenos días a todo el público y a todos los compañeros aquí de panel. En términos económicos, que es la parte en la que yo me desenvuelvo, es difícil a veces hacer una valoración, porque en economía casi todo lo que tiene un lado bueno siempre oculta un lado malo y siempre hay luces y sombras. Pero si se me pidieran así rápidamente valorar los últimos años de gobierno, gobierno a nivel nacional, yo podría decir que dentro de las luces, dentro de lo que es la parte positiva del gobierno, una de las cosas que se puede atacar es el llamado crecimiento económico durante estos años. O sea, ha habido un crecimiento sostenido de la economía, que ahorita analizaremos también, que así como ha crecido por un lado, hemos fallado en lo que es la distribución de ese crecimiento. También podemos mencionar ahí la estabilidad de la inflación, o sea, se ha mantenido durante estos años un nivel de inflación con tasas bien bajas, relativamente bajas, comparativamente, con la que estuvimos en años anteriores y con lo que tiene la media de los países. Bueno, hemos bajado tasas incluso hasta de 1% o 2% anual, lo que es un tema interesante. También hemos tenido en la parte buena, en la parte positiva, una estabilidad en lo que es la tasa de cambio. La tasa de cambio ahora mismo está a 51 y tanto. Ha venido subiendo, pero de una manera, vamos a decir, pausada. Eso sería, en sentido general, la parte positiva. Las luces. Las luces que yo veo. En la parte ya vamos negativa, la parte un poquito más complicada, yo te podría decir, por ejemplo, que tenemos una situación fiscal bien complicadita, en el sentido de que ya tenemos varios años con un presupuesto deficitario. O sea, el Estado no está recaudando la cantidad de dinero que está gastando y está teniendo que recubrir a préstamos, endeudamientos, para poder cumplir con eso. Eso ha ido creando un problema que ya de por sí es grave. Pues, hasta ahora, la solución que se le ha buscado siempre ha sido buscar más impuestos, pero no se le ha buscado quizás una disminución del gasto o un gasto mucho más racionalizado, un gasto que permita ser más productivo. Creo que es un tema que no hay mucho de qué hablar, en el sentido de que todos vemos en qué se gasta a veces el dinero del Estado. Otro punto que sí, para mí, siempre ha sido preocupante, y siempre lo hablamos en el programa Convicto, es lo que tiene que ver con el nivel de la deuda. La deuda ya se espera que para el año que viene anda por casi un 55% del Producto Interno Bruto. O sea, siempre se tiene en medio, porque eso depende del país, depende de los ingresos, depende de la productividad, pero siempre el 50% ya como que comienza a prender una lucecita roja, de ten cuidado, y ya se espera que para el año que viene andemos quizás por un 55%, lo que es ya de por sí bastante preocupante. En el aspecto, por ejemplo, de uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista económico, que es la solución al programa eléctrico, la solución que se le ha buscado, no se ha podido consultar un llamado parque eléctrico. La solución que se ha buscado es una solución que ha sido muy cuestionada en el aspecto moral, en el aspecto, se ha visto muy empañada por el aspecto de corrupción que es la punta catalina. Por el lado también de lo que tiene que ver con la ecología, se está usando una tecnología que ya en otros países está siendo desfasada, y lo peor es que aparentemente la solución que va a brindar la punta catalina es una solución a mediano plazo. O sea, se espera ya que sí tenga un impacto cuando entre, que se reduce un poco el costo, aumente la capacidad instalada, pero ya en cuestión de un par de años, ya de nuevo no va a ser una solución, vamos a decir, importante para el país. Y se ha gastado un dinero que ya todos sabemos y de la forma en que se ha manejado. Un desafío grande, importante, es lo que decíamos ahorita, si bien es cierto que el país ha crecido, tenemos una economía dinámica que es perceptible, pero no hemos podido distribuir, hacer llegar a la población ese crecimiento. Es una tarea, yo creo que es una de las tareas más importantes y pendientes que tenemos. O sea, cómo ese dinero, ese movimiento llega a los más pobres. Se crean más oportunidades hacia sectores que realmente no lo tienen, no lo han tenido, y que con mil pesos mensuales que tú le den, no le va a realmente ir a sacar a la pobreza. Bueno, podríamos decir que por parte de Ezequiel González esas son algunas luces que sembran. Y hay un punto, Vitor, yo no quería dejarlo. Ezequiel me estoy entendiendo un poquito. Y es el tema de la justicia. Tú dices, bueno, ¿pero qué tiene que ver la economía con la justicia? Y es que nadie invierte, nadie crece, nadie se desarrolla en una economía o en un país donde no hay una justicia realmente independiente, una justicia que funcione. Porque nadie invierte su chelito donde no hay seguridad. Muy bien, gracias Ezequiel.